Mi nombre es Jaquel Corales Rojas, tengo 41 años de edad, trabajo en el Servicio Postal Mexicano. El Correo tiene mucho que dar, estamos comprometidos a dar un mejor servicio de calidad y eficiencia y creo que las personas, las empresas y muchos más se han acercado hacia el Correo, le han tenido la confianza suficiente y por tal motivo creo que el Correo tiene mucho todavía. No va a dejar de existir como le dicen y esperemos con todos nuestros compañeros que estamos esforzándonos al 100% para que esto salga adelante, creo que vamos a tener Correo para mucho. Un gran abrazo, una gran felicitación a toda la familia de ellos. Un gran felicitación a toda mi compañía.